Muy buena gente, aquí Abel Cordobés, quien les habla desde Benavarez. Esta vez para recomendarles un evento que no se pueden perder. Es que tenemos a Allboy Selecta desde Tamarán a Ginech. Esta vez en La Laguna, en el cassette Gine Bar, el día 13 de junio. Y están todos invitados, no se lo pueden perder. ¡Cabum!